La vida se compone de grandes experiencias, unas buenas y otras que consideramos malas, pero todas dejan en nosotros enseñanzas que nos ayudan en la formación de nuestra personalidad. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos, te colme de bendiciones, sabiduría, fe, éxito y todo el bienestar posible. Bienvenidos. El video de hoy, ¿Cómo influye el color amarillo en la mente? Lo primero que debemos saber es que el color amarillo es asociado a las buenas energías del universo. La luz del sol que tiñe nuestros días con hermosos amaneceres y atardeceres con sus luminosos y calurosos rayos es amarilla. La riqueza representada en el color del oro es de color amarillo. La naturaleza nos ofrece gran variedad de especies, de animales, deliciosos frutos y también hermosas y perfumadas flores de color amarillo. Pero lo más importante y que es el motivo para realizar este video es la influencia grandiosa y positiva que ejerce este suave color en la mente, pues despierta la creatividad y facilita el aprendizaje. Activa nuestro hemisferio izquierdo del cerebro que es el que se encarga de grabar, memorizar todo lo que nos genera interés. Teniendo en cuenta esta gran influencia que ejerce el color amarillo en nuestra mente, los invito a utilizarlo para despertar nuestra creatividad y la de nuestros hijos y así facilitar el aprendizaje, la memorización de tareas o actividades que requieren mayor compromiso mental. Por este motivo te invito a tener en cuenta un consejo que es apropiado para aprovechar todos los beneficios que nos ofrece el color amarillo, por su gran influencia positiva en la mente y que lo he podido comprobar personalmente. Si necesitas grabar o memorizar algo, un número, una frase, una tarea, te invito a realizar el siguiente ejercicio. Puedes tomar o coger una hoja rectangular de color amarillo, hacerle un recuadro o margen y escribir de manera horizontal eso que debes o quieres memorizar. Es importante hacerlo con tinta negra. Estas frases son solo un ejemplo para graficar lo que debes hacer. Pero este ejercicio también es muy útil e importante utilizarlo si estás en esa etapa de formación de tus hijos y requieres que memoricen cosas como las vocales, los números o las tablas de multiplicar que siempre generan cierto grado de dificultad para su aprendizaje. Y ni qué decir de algunas palabras que se nos hace complicado aprender. Y una frase importantísima que quiero que todos graben muy bien en su memoria. Pero no olviden que deben hacerlo escribiendo de manera horizontal y con tinta negra. Después de escribir es importante repasar lo escrito varias veces y podrás ver cómo se logra aprender con mayor facilidad que de la forma tradicional. Es un ejercicio sencillo pero efectivo. Todo esto lo comparto basándome en las enseñanzas aprendidas en seminarios y talleres de programación neurolingüística. Quienes recomiendan estos ejercicios que son prácticos. Así como también aconsejan tener en la casa, en el área de realización de tareas o en el cuarto una parte pintada de color amarillo. Espero que la próxima vez que necesites memorizar algo tengas en cuenta este práctico ejercicio. O compártelo con tus amigos para que ellos también puedan utilizarlo cada vez que lo requieran. O como te digo, es una técnica efectiva para desarrollar la creatividad y la fácil memorización de tareas y actividades en los hijos. No dudes en ponerlo en práctica y te darás cuenta que sí funciona. Si te gustó el video espero tus comentarios y me gusta y también te invito a que te suscribas a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga. Gracias.